Acabo de tener el día de ayer una reunión con la gente de Mazatlán. Están preocupados y muy interesados en cómo van a llegar a ese día. Quiero una máxima exigencia, quiero una máxima atención, porque queremos entregar una jugadora o un jugador de alta calidad. Vamos. Aquí se producen dos contra dos, muy bien. Ahí es uno contra uno. Muy bien, muy bien. Aguas, ya les dije, esta etapa ya es primera división, no me puedes perder un uno contra uno aquí, no puedes perder uno contra uno ahí. Tienes que soportar, imagínate que es un central de primera división, te están marcando. Ten la capacidad de soportar el balón, que no se anticipe. Y usa toda tu fuerza, cámbiate Jan con César. ¡Que no te pase! ¡Que no te pase! ¡Que no te pase, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Jorge no ha sido capaz de detener a su compadre! ¡Lo está respetando mucho! ¡Aquí no hay compadres, Jorge! ¡Hay competencia aquí! Jorge, ¿quieres jugar en primera división? ¿Así no vas a jugar? Ya vimos, la competencia se está poniendo más fuerte. El YouTube ahorita ya nos ha regañado y nos ha dicho que no estamos para estar en primera división, que tenemos que meterle más ganas de lo que ya tenemos. ¡Encarlo, encarlo! ¡Encarlo! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Encarlo! ¡Encarlo de primera división! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encáralo! ¡Eso! ¡Eso, eso, Jorge! ¡Así hay que meter! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! Pues ya es una pelea muy ching***, tienes que echarle un ching*** de ganas. Yo tenía que cumplir mi sueño porque para mí es la última oportunidad que voy a tener, entonces vengo con todas las ganas, con todo el esfuerzo, con toda la fe. ¡Sí, de primera división! ¡De primera división! ¡Vamos! ¡Que no te pase! ¡Que no te pase! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, muy bien! Gaby, vas a recibir de espaldas, ¿sí? Que no se te anticipe. Chihuahua, trate de anticiparte a Gaby, ¿ok? Mete todo que no se anticipe. Ya la tienes de espalda la jugadora, cerca a la marca. No dejes que se voltee. Eso en primera división te cuesta un gol en contra. Entonces, si tú no tienes la capacidad de hacerlo, Chihuahua, no estás lista para primera división. El hecho de que alguien te diga que no estás todavía para primera división hace en mí que me motive más. ¡Juego! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gaby, hay que soportarla. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sopórtala! 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 ¡Que no se voltee! ¡Que no gire! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De primera división! ¡De primera división! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Janet! ¡Vamos! ¡Juego aéreo! ¡Otro balón! ¡Otro balón! ¡Es una malla para allá! ¡Cambia el perfil! ¡Cambia el perfil ahora! ¡Eso! ¡Cambia el perfil, Chihuahua! ¡Cambia el perfil! ¡Otra vez! ¡Cámbialo, Chihuahua! ¡Otra vez! ¡Cambia el perfil! ¡Siempre observa el balón! En el entrenamiento tuve que enfrentarme con Vianey, que es la otra delantera, y pues bueno, está de un calibre pesado y pues está muy fuerte, entonces al principio sí entré así como que dándole su espacio, pero bueno, es ella o yo y tengo que apechugar y pues soy yo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Observa el balón! ¡Observa el balón! ¡Y cambia el perfil! ¡Siempre cambia el perfil! ¡Observa el balón! ¡Y ve cambiando los perfiles! ¡Sigue! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Es de primera división! ¡Bien! ¡Chihuahua! ¡Muy bien! ¡Así te quiero! ¡Gracias! Gracias.